Hasta el Tribunal de Garantías de Linares llegó la gobernadora Claudia Aravena para presentar una querella criminal por el delito de robo con homicidio en contra de los que resulten responsables del asesinato de María Angélica Vega y su esposo Pedro Cruzat. La jefa provincial manifestó que este trámite judicial tiene por objetivo hacerse parte en el proceso. Nosotros como gobierno estamos precisamente contra todo este tipo de actos. Obviamente que esperamos que se encuentren los culpables y se aplique la ley como corresponde. Así que por eso nosotros nos hicimos parte en esta causa como querellantes para poder precisamente aportar a la investigación y solicitar las penas respectivas. La idea es coordinar acciones con el Ministerio Público a objeto de poder avanzar en la resolución del crimen. En esta etapa corresponde poder hacernos parte como coayudantes del proceso y coordinarnos además con el Ministerio Público a objeto de poder tener conocimiento de la carpeta investigativa y luego de eso solicitar las diligencias que sean pertinentes a criterio de esta parte. Mientras, la PDI de Linares y la Fiscalía Local continúan con las indagaciones que permitan aclarar el grave caso policial.